Pues ya, por fin, después de unas 10 horas, casi que salimos de Dailandia, hemos llegado a Dubai, ya hemos chequeado los pasaportes, y ya de camino al hotel, aquí son las 7 de la tarde, llevo 24 horas de ayuno, más de 24 horas ya, y nada, como les digo, para el hotel, que son las 7 y 20 de la tarde aquí, y nada, ya les iré grabando lo que vaya sucediendo, ya hemos llegado al hotel, pueden ver, pues lo bonito que se ve, la entrada, y nada, aquí a hacer las reservas, y ya subimos a las habitaciones, y cuando llegue ya se las muestro, la verdad, ese es muy, muy bonito, le he vuelto a la habitación, y a ver, a ver que hacemos luego. Pues, esta es la habitación del hotel, bueno, aquí está el baño, que nosotros estamos a luz, ahí. Un baño, pues, normalito, y la habitación, que está mi primo cabreado, porque nos quieren cobrar por usar el wifi. Manda una licenciada ahí, y la ventana es que no se pueden abrir, así que no se puede ver bien lo que hay afuera, mañana ya se lo enseñaré. Y ahora, pues, a ver si salimos a comer algo, o no, porque nos van a meter un sablazo aquí por todo, que no vaya, que nos cobran por usar el wifi. Pero bueno, nosotros saldremos y ya miramos lo que hacemos. Lo primero que hemos hecho, después de llegar, bueno, después de venir del hotel, es venir a comer aquí al, ¿cómo se llama? El Man's Center este de Dubai Mall, el centro comercial, y lo primero que hice fue comprarme de Atiles, ya me he comido unos cuantos, buenísimo de esta clase, que no lo haya probado nunca. Y ahora, este plato, que la verdad que no sé lo que es, no sé lo que es, supone que es vegano, pero, que está aquí, pues, hay cosas dentro, arroz, creo. Y este pan, no sé, la verdad que no sé lo que es, pero que tiene buena pinta, vamos. Y mi primo, que tiene ahí arroz, esa salsa, que yo también la tengo, y bueno, que tiene todo muy buena pinta. Así que nada, vamos a comer y luego vamos a ir a dar una vueltita por aquí, y ya les iré mostrando. Y al final, lo del wifi del hotel, que le había dicho que estábamos cabreados porque pensábamos que nos cobraban, no nos cobran. Todavía no lo hemos probado, por favor. Bueno, es verdad, no lo hemos probado, pero en principio preguntamos y dice que no nos cobra. Así que nada, voy a comer yo. Empieza la fiesta. Nada, voy a salir del centro comercial. ¡Boom! ¿Te gusta, Dai? Está bonito, ¿no? ¡Dios! ¡Increíble! ¡Increíble! Bueno, pues muero a gusto que me atropelle un coche de estos. Increíble, no hay palabras en verdad para describir. Para describir, ¿eh? ¿Qué frío salía de dentro? Sí, no hay palabras para describir. Pues ahora no se ve muy bien lo mejor, pero... Es que para describir esto que es otro mundo. Auténticamente es otro mundo. A ver si nos acercamos aquí al Gran Califa este. Y lo vemos un poquito mejor. Pues nada, al final no pudimos ir al Gran Califa porque... Porque menudo rollo para poder llegar allí. Que no sabíamos, estábamos perdidos, cansados. Así que nada, ya cogemos el metro. Y nos vamos para la casa. Bueno, para la casa, para el hotel. Y súper curioso el metro, a ver, aquí no se puede ver, pero... Hay una parte que es solo para mujeres. Y antes pues casi nos metimos en esa zona. Debería ser que teníamos el rasgo femenino. Nada más que una mujer aquí nos dijo, no, 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 ustedes aquí no. Y vinimos ya a la zona mixta. Pero nada, que... Que ya vamos aquí en el metro. Que lo cogimos por los pelos también porque era el último. Y parecíamos medio tontos corriendo por... Por la estación. Pero nada, que eso. Bueno, nos vamos para el hotel a descansar y ya mañana solo otro día. Así que ya esto acabó aquí el día uno. No hemos hecho mucho porque simplemente era viajar y llegamos muy tarde. Así que mañana será un día nuevo.